Rafael Chávez Frías nos significó como adultos mayores en lo que respecta a las pensiones, a donde ellos vienen con una actitud mediática de disolver o de destruir o de acabar con las pensiones que hemos obtenido en esta revolución, a donde en la Cuarta República los adultos mayores por falta de estudio no pudieron trabajar y no pudieron cotizar, ellos vienen ahora a eliminar esas pensiones porque nada más son para... supuestamente ellos dicen que las pensiones son para los que cotizaron el Seguro Social. Las personas adultas y adultos mayores que no trabajaron estamos acá en defensa de esas pensiones que nos inició nuestro comandante Hugo Rafael Chávez Frías, a la cual también estamos en la calle en defensa inclusive para convocar para mañana 5, desde la Plaza Bolívar, desde la Plaza Venezuela hasta Miraflores. Muchas gracias.